¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 Cuando amanece, siento mi piel, y santa Alicia, una mujer, cuando amanece, ay, no sé, yo viejo y un tiempo llamo, es aquí. Cuando amanece, siento mi piel, y santa Alicia, una mujer, cuando amanece, ay, no sé, yo viejo y un tiempo llamo, es aquí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡ примерas la gloria! ¡Vallo a APRILIOLA! ¡Gracias! Y con que cosita, con que en playo, acá señora. Y con que cosita, con que en playo, acá señora. Y a la tendrilla en mi alma, no vaya sola. Y a la tendrilla en mi alma, mueve la cola, mueve la colina, apague la cola. Y a la tendrilla en mi alma, mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola.